No te alejes de mi, por favor, eres todo para mi, mi amor Dame un segundo de tu tiempo, yo no me imaginaría estar sin ti Eres todo para mi, yeah, 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 ya tu sabes quien soy Tu pan de fe, la desconfianza me tiene tirada por el suelo No sé por qué dudas de mí, si me encargué de dar todo para que fuera feliz Ya no me trates así, mira que estoy loco por ti Nena ya recapacita que estoy para ti Ya no me trates así, mira que estoy loco por ti Nena ya recapacita que estoy para ti Ya deja la indiferencia que esto me está destruyendo Nunca dudes de esto que siento Ya no me trates así, mira que estoy loco por ti Nena ya recapacita que estoy para ti Ya no me trates así, mira que estoy loco por ti Nena ya recapacita que estoy para ti Hey J.B.Y. El Berraco El que produce Barrio Fino Mundial Yo soy tu band F Tú eres la que quiero y estás sin ti no puedo Quédate conmigo para toda la vida Tú eres el motivo de mis alegrías Tú eres la que quiero y estás sin ti no puedo Quédate conmigo para toda la vida Quédate conmigo para toda la vida Tú eres el motivo de mis alegrías Tú eres el motivo de mis alegrías Yo soy tu bandido No estás sin ti no akan Pinar la vida Mi So mundo Yo soy tu bandido лично Yo la todaوي Creo que tú eres el bandido Guaya Y yo soy tu l мне Jaguar Quédate conmigo para toda la vida Liliana